Hey muchacha bonita, mira lo que traigo aquí Agárrate que vengo de corazón, la joven sensación En la esquina de mi casa vive la chica más linda que yo nunca me pude imaginar Sus ojitos me enloquecen, su boquita me parece que algún día me van a matar Si la vieran caminando por el barrio, estoy seguro que se van a enamorar Si pudiera tenerla algún día yo me moriría de felicidad Tic-tic-tac, tic-tic-tac, es el sonido de mi corazón Tic-tic-tac, tic-tic-tac, cuando la veo pasar Tic-tic-tac, tic-tic-tac, es el sonido de mi corazón Tic-tic-tac, tic-tic-tac, cuando la veo pasar En la esquina de mi casa vive la chica más linda que yo nunca me pude imaginar Sus ojitos me enloquecen, su boquita me parece que algún día me van a matar Si la vieran caminando por el barrio, estoy seguro que se van a enamorar Si pudiera tenerla algún día yo me moriría de felicidad Tic-tic-tac, tic-tic-tac, es el sonido de mi corazón Tic-tic-tac, tic-tic-tac, cuando la veo pasar Tic-tic-tac, tic-tic-tac, es el sonido de mi corazón Tic-tic-tac, tic-tic-tac, cuando la veo pasar Y con la bomba, bomba, se va a explotar Y con el fuego, fuego, se va a quemar Y con la boca, boca, abierta se quedará Cuando subamos a la cima y no nos puedan bajar Porque venimos a matar, es la nueva inspiración De la joven sensación con este ritmo diferente Para ponerte a gozar, así que ponte bien la pila Que tú tienes que esperar Tic, tic, tac, tic, tic, tac Es el sonido de mi corazón Tic, tic, tac, tic, tic, tac Cuando la veo pasar Tic, tic, tac, tic, tic, tac Es el sonido de mi corazón Tic, 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 tic Cuando la veo pasar Tic, tic, tac, tic, tic, tic Es el sonido de mi corazón Tic, 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 tic Cuando la veo pasar Tic, tic, tac, tic, tic, tic Es el sonido de mi corazón Tic, 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 tic Cuando la veo pasar